En Jalisco, pobladores de Tecualtiche expulsaron a policías. Los señalan de estar en complicidad con el crimen organizado. Pobladores de Tecualtiche, Jalisco, confrontaron y expulsaron a policías estatales a quienes acusan de tener vínculos con la delincuencia y de permitir el asesinato de un joven de 24 años de edad este domingo. En un video en poder de Azucena a las 10, se ve el momento del homicidio, que detonó el hartazgo de la ciudadanía. Tres hombres a bordo de un auto blanco bajan y le disparan a la víctima frente a su esposa e hijo. Los habitantes aseguran que previo al ataque, el vehículo de los criminales entró al municipio tras el convoy de los agentes estatales. Por el momento estamos temiendo mucho por nuestra seguridad debido a la policía estatal. Es muy frecuente que ellos nos extorsionen, busquen cualquier motivo para pedirnos algún apoyo económico a cambio de nuestra libertad. El lugar vive bajo la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación, que el fin de semana irrumpió al municipio y aunque militares y guardias nacionales reforzaron la seguridad y lograron frenar el avance del grupo criminal, no confían en la policía del Estado. Pues temerosos, más que nada también el supuesto gobierno, los estatales, Estado, los negros, como les llamamos nosotros. Si usted viniera en ciertas etapas en las que ellos entran, hasta parecía un pueblo fantasma. Ahora la postura de los habitantes es clara. Si son policías estatales, no les permitirán patrullar más en sus localidades. Lo único que queremos es que ya no vengan, queremos al Ejército y a los de la Guardia Nacional. Acaban de matar a un joven de 24 años en frente de su familia. Estamos indignados porque eso pasa solamente cuando ellos entran. Con información de Carlos Arrieta, Azucena a las 10. ¡Gracias!